El IBEX vuelve a mostrar su debilidad y opta por las caídas. El selectivo español sigue sin poder avanzar hasta sus máximos anuales. Dentro del índice destaca Indra, que sube tras publicar resultados, y el cambio de recomendación de Credit Suisse. La otra cara de la moneda en el índice español son Endesa, Repsol y Telefónica. En Wall Street los futuros vienen planos después de que el Dow Jones marcará nuevos máximos históricos este martes. Precisamente desde Julius Baer reconocen que esa exaltación de la bolsa estadounidense es una señal muy alcista para el resto de bolsas. Pueden seguir informados en bolsamania.com